¿Qué tal Zabanda? Yo soy Cheche y bienvenidos a un programa más de Sobre las Barras. Hoy vamos a ver cómo planear nuestro espectáculo basándose en la estructura dramática. Drama viene de la palabra draw, que en griego significa actuar o hacer. Recordemos que el performer es alguien que acciona sobre la escena, pero para esto también tenemos que planear lo que vamos a hacer. Nos ha pasado que cuando vamos a ver a nuestro artista favorito a su presentación, ocupa ciertos recursos que nosotros vamos a llamar dramáticos desde su estructura. Por ejemplo, hay un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Esta estructura nos puede ayudar a organizar bien nuestras ideas para comunicar más allá de las palabras lo que queremos decir, crear una experiencia para el público. Vamos a ejemplificar esto a ver si nos queda un poquito más claro. Supongamos que nuestro inicio de nuestra presentación empieza aquí. Podemos decidir si este es un momento alto, energéticamente, algo fuerte, algo que llame la atención, es nuestro gran inicio. O también puede ser algo que no sea tan grandilocuente y que vayamos construyendo de abajo para arriba al concierto. Sean bienvenidos todos a un punto mental, por mi creado y que por hoy lo pienso dejar pasar. Este es nuestro inicio. Puede ser con el fin de llamar la atención de nuestro público, de engancharlo desde el principio. Luego viene nuestra primera canción y de aquí se va a desarrollar nuestro concierto, más o menos, sin variantes, ¿no? Es el desarrollo y de repente en el desarrollo viene otra vez un momento álgio, un poquito hacia abajo. Otra vez establecemos otro nivel de energético de comunicación y ¡pum! Vamos hacia el clímax. Del clímax venimos hacia el desenlace. Como puedes ver, hay momentos, puntos de inflexión que nosotros podemos considerar, ¿no? En nuestro concierto. Y esto tiene que ver con la manera en que vamos a comunicarlo y vamos a organizar nuestras ideas. Ahora, si queremos pasar de un punto a otro, llamémosle escena, a cada canción le vamos a llamar escena. Si queremos pasar de una escena a otra o de un acto, podemos agrupar en un acto tres canciones. No sé, un remix de las canciones pasadas los podemos poner aquí y aquí vamos a organizar un acto. Y pasar de este acto a esta escena podemos hacer algo que se llaman transiciones. Las transiciones son como vamos a pasar de este punto a este punto. Una transición, podemos hacer una transición ahí, una transición acá. Podemos tener otro bloque que podemos hacer un acto, es decir, como éxitos ya conocidos. Una transición a nuestro momento álgido. Y después, por lo regular aquí, en este momento álgido, es si vamos a ver a nuestro artista favorito, es el éxito, la canción que todos queremos escuchar. Y después el desenlace podría ser cuando le pidan otra. Nosotros acá podemos organizarnos de manera que sintamos cómo fluye nuestra presentación. Recuerden que entre más matices tenga, va a ser más interesante para las personas. Tomando en cuenta esto, ustedes pueden en un principio empezar a dibujar la estructura de su escena. Entonces yo me presento. Esa puede ser una estructura con la que pueden empezar a jugar ustedes. ¿Qué canción va primero? ¿Qué canción va después? ¿Y qué sorpresas voy a tener? Eso es muy importante. Podemos aprovechar las transiciones para establecer esas sorpresas. Y si tenemos un artista invitado, lo introducimos. Queremos invitar a una de las voces más privilegiadas de México, Geo Meneses. Esto es La Llorona. Tal cual. Escriban el puntito y vean hacia dónde los lleva su presentación. Recuerden que entre más matices haya, es más interesante. Podemos tomar en cuenta también ciertos conceptos que tienen que ver con la producción. En principio, nuestro guión. Lo que nosotros le podemos llamar Set List. Esto impreso y escrito nos va a ayudar a comunicarnos con las demás personas involucradas. También tienes que tomar en cuenta el entorno. Entre más sepamos de nuestro entorno, más vamos a poder reaccionar a él y adaptar nuestra presentación. Desde presentarnos en un lugar muy chiquito. Arriba Chile, ¿qué pasó? No quiero ser tu novia, pero aquel a mí así. No puedo copiar el pelo de la maldita en mi piel. Hasta presentarnos en un lugar más grande con mucho más recursos. Arriba. No quiero ser tu novia, pero aquel a mí así. No puedo copiar el pelo de la maldita en mi piel. Y esto nos lleva al siguiente punto que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar nuestra estructura. Los recursos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo para saber con qué contamos y qué queremos. Es decir, si nosotros decimos estaría padre que en un punto de nuestra línea aparecieran proyecciones, pues entonces necesitamos conseguir un proyector. Y tomar en cuenta el entorno. ¿Te lo va a permitir o no te lo va a permitir? Así es como tienes que hacer una lista muy específica de todas las cosas que requieres para tu presentación. Conseguir tus recursos no necesariamente se tiene que traducir a gastos. Ahorita estamos en un punto en el que empezamos a desarrollar nuestra presentación. Puedes encontrar en tu casa, con tus amigos, con tu familia, ciertos elementos que te ayuden a construir tu escena. Recuerda la importancia del ensayo. Tienes que ensayar diariamente antes de tu espectáculo para que tengas muy claro lo que vas a hacer. También cada espacio presenta dificultades, técnicas o cuestiones con el público que tenemos que resolver. Y para eso tienes que estar atento, relajado y dispuesto. Todo lo que vimos en estos capítulos es un arte integrado. Lo que quiere decir que una cosa complementa a la otra. Mientras tú sepas más de rimas, sepas estructurar tu espectáculo, sepas lo que es un performer, calientes tu cuerpo, entrenes tu voz, vas a poder crecer como MC y también como persona. Pon en práctica todo esto que hemos platicado. Si tienes alguna duda, recuerda que nos puedes escribir. Pero sobre todo, sobre todo, mantente sobre las farras. ¡Gracias! Gracias por ver el video.